Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de fermentación intestinal. El tema de hoy. Síndrome de fermentación intestinal. Bueno, aunque no es un término médico reconocido, pero si nos basamos en la idea de fermentación excesiva en el intestino, como se ve en el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, bueno, ya entendemos bien a qué se debe, ¿no? Fermentación, está fermentando incluso el alimento que recién estamos ingiriendo. Dice la persona, pues todo lo que como me hace daño, que sea muy saludable, es que ya tiene un intestino fermentoso, le decimos. Muchas bacterias están proliferando. Es lo que hay que atender, precisamente. Entonces, ¿cómo reconocer cuando hay una fermentación excesiva en el intestino? Pues hay hinchazón abdominal, esa sensación de plenitud o distensión en el abdomen, lo que llamamos tener panza de tambor. Puede ser muy incómoda, puede ser muy dolorosa. Hay flatulencia excesiva, producción de gases en el tracto gastrointestinal, que puede ser más pronunciada después de las comidas. Presencia de dolor o malestar abdominal, puede variar en intensidad y ubicación, y puede estar asociado con la distensión abdominal, ese tipo de dolor o malestar abdominal. Puede presentarse diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambos. O sea, la persona dice, bueno, no tiene lógica, de pronto tengo diarrea, de pronto tengo estreñimiento. Y luego alternancias, o sea, unos días con diarrea, otros días con estreñimiento. Bueno, es esto, exactamente. Hay presencia de un malestar digestivo después de comer, ese tipo de sensación de pesadez estomacal, malestar también, e inclusive dolor después de las comidas. Presencia de ruidos intestinales, decimos, nos gruñan las tripas, ¿no? Luego la persona pues hasta se apena, porque esos ruidos son audibles incluso para nuestras compañías. Gente que está a nuestro lado, pues de pronto escucha como un rugido, ¿no? Son los ruidos intestinales provenientes del intestino. Debido a que hay una actividad gaseosa y eso mueve los intestinos, por lo tanto también hay un movimiento intestinal. Malestar general, claro, se presenta. La fatiga, esa sensación de malestar general. O incluso síntomas no específicos que pueden estar asociados con la fermentación excesiva en el intestino. Está fermentoso. Entonces estamos viendo exactamente que se detecta, ¿no? Se está fermentando, se está descomponiendo el alimento. ¿Por qué? Porque hay mucha bacteria. ¿Y por qué hay mucha bacteria? Porque hay un desbalance en lo que llamamos microbiota intestinal. Ya ven que la microbiota intestinal sí está compuesta por bacterias, ¿no? Pero amigables, ¿sí? Que nos favorecen. También hay levaduras que están presentes en la microbiota intestinal. También otros microorganismos. Pero se desequilibran. En un momento dado se desequilibran. Y eso permite que ciertas bacterias, en este caso serían patógenas, ¿no? O sea, que no favorecen, que están en contra del equilibrio. Se multiplican en exceso y es cuando ya tenemos un intestino fermentoso. Hay una disminución de la motilidad intestinal, del movimiento intestinal. Esa disminución del movimiento normal del intestino puede provocar que los alimentos permanezcan en el tracto gastrointestinal durante más tiempo del necesario. Por eso es que hay proliferación bacteriana. O sea, ese movimiento peristáltico, lo que va desplazando el contenido alimenticio a través del tracto digestivo, pues de pronto está perezoso, apático. No está realizando la función de darle movimiento al contenido digestivo y se queda ahí. Tiene que ver también con cuestiones nerviosas, ¿no? Porque la persona está muy estresada. O la persona recibe un susto, una sorpresa, un disgusto también. Y decimos, se paraliza el intestino. Sí, pero cuando eso sucede, da tiempo, da lugar a que las bacterias, pues, proliferen. O sea, hay una infección. Cuando proliferan, cuando aumentan sus colonias, cuando la cepa crece. O sea, esos bichos se hacen fuertes, pues es una infección y por lo tanto se está fermentando, ¿no? Se está gasificando el intestino. A veces hay trastornos gastrointestinales. Puede ser una enfermedad de Crohn, o sea, previo, ¿no? Ya estaba ahí. Enfermedad celíaca o el síndrome del intestino irritable. Se va fragilizando la función digestiva y a veces puede haber presencia de intolerancias alimentarias. Ya la persona se ve muy sensible. Entonces, pronto desarrolla intolerancia a ciertos alimentos y viene este tipo de situación de problema. Porque se altera el equilibrio de la microbiota intestinal. Es lo que favorece el sobrecrecimiento bacteriano. A veces tiene que ver con los medicamentos. Esta situación, algunos medicamentos, se cita mucho a los antibióticos. Que alteran, ¿no? El equilibrio de la microbiota intestinal. Y entonces favorece el crecimiento bacteriano no deseado. O sea, lo que nos defiende es arrasado. Lo que nos perjudica en bacterias, pues, crece, ¿no? Se hace más fuerte, se coloniza más. Y esta es la situación. También cuando hay estrés crónico, un estrés ya prolongado, ¿no? Eso puede afectar la función intestinal y también la motilidad. Sí, porque uno se espasma, ¿no? Es una contracción involuntaria que hace que ya no esté transitando el alimento, sino que se quede ahí atrincado, ¿no? Se fermenta el intestino, hay humedad, hay calor, se descompone. Cuando se descompone es que las bacterias ya están, pues, proliferando fuerte. Hay un sobrecrecimiento bacteriano. A veces también tiene que ver con la inmunodeficiencia, ese tipo de padecimiento. Esos trastornos del sistema inmunológico están comprometiendo, cuando están fragilizados, la función barrea del intestino. Está protegido, pero cuando el sistema inmune está débil, pues permite que las bacterias ingresen al intestino delgado, y ahí se están multiplicando en exceso. También hay que tomar en cuenta los factores dietéticos, además de los carbohidratos fermentables. Algunos alimentos pueden favorecer el crecimiento bacteriano. Los que contienen mucha azúcar o almidón, o los alimentos procesados, o los alimentos refinados. Claro, también con la edad hay que tomar en cuenta, ¿no? Para cuidarse más. A medida que envejecemos, la motilidad intestinal puede ir disminuyendo. O sea, el movimiento, el tránsito de los alimentos, o contenido alimenticio, va lento, cada vez más lento. Eso hace que haya riesgo de fermentación excesiva en el intestino delgado. Incluso también afecta a los factores ambientales. Cuando uno se expone a toxinas ambientales o contaminantes, pues que están incluidos, o vienen ahí agregados, en los alimentos, en el agua, pues eso también puede alterar la microbiota intestinal, y favorece el crecimiento bacteriano no deseado. Bueno, la presencia de esta situación causa disturbios. O sea, el que hay un intestino fermentoso que está fermentando en exceso. Obviamente no hay nutrición, ¿verdad? Porque se descomponen las vitaminas, los minerales, todo lo que nos está aportando el alimento para estar activos, se descompuso, se echó a perder. Sencillo, ¿no? Entonces hay que ver entonces qué disturbios, ¿no? Va a ocasionar. Por lo pronto, malestar gastrointestinal crónico. Síntomas como distensión abdominal, o flatulencia, o dolor abdominal, pues son malestares, ¿no? Que están afectando ya la calidad de vida. Como consecuencia también puede uno llegar a padecer síndrome del intestino irritable. Es un intestinal funcional. Se caracteriza o se identifica porque hay dolor abdominal, hay distensión, hay malestar abdominal. Y decíamos de la absorción de los nutrientes, ¿no? Que uno esté comiendo cosas saludables, pero bajo esta condición hay mala absorción de nutrientes. Ese sobrecrecimiento bacteriano interfiere con la absorción adecuada de nutrientes en el intestino delgado. Eso provoca deficiencias nutricionales. Y los síntomas, pues, se presentan pronto. Cuando hay deficiencias nutricionales, fatiga, debilidad e incluso pérdida de peso. Bueno, una pérdida de peso, pero no saludable, desde luego. También hay síntomas que se llaman extraintestinales. O sea, síntomas fuera del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles pueden ser? Dolor de cabeza, fatiga crónica, también problemas de la piel, o dolor en las articulaciones, molestia en las articulaciones. Son los síntomas extraintestinales, o sea, fuera del tracto digestivo. También hay otro riesgo, ¿no? El aumento de enfermedades autoinmunes. Porque se ha sugerido, ¿no? Que este tipo de padecimiento puede desempeñar un papel en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. O sea, se baja la defensa, en otras palabras. Y entonces vienen padecimientos autoinmunes. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Hay una asociación que hay que estar al pendiente de que no se dé. No hay vitaminas. Si no tenemos el intestino fermentoso, o como se dice, ¿no? Síndrome de fermentación intestinal, pues entonces no estoy yo teniendo aprovechamiento de mis vitaminas, que vienen de los alimentos. Entonces desarrollo una deficiencia vitamínica, orgánica. Esta fermentación excesiva puede interferir. Queda claro. Con la absorción de ciertas vitaminas y minerales. Ya no se absorben. Tengo deficiencias nutricionales. Y las complicaciones, porque sin vitaminas y minerales vienen más complicaciones, por supuesto. Son vitales. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de las consecuencias, ¿no? Cuando hay exceso de fermentación intestinal. Bueno, hay que hacer ejercicio también, ¿eh? Porque el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la motilidad intestinal. Tiene mucha relación y a veces lo olvidamos. La gente que dice, caminaré un poco para hacer la digestión, es muy acertada, ¿eh? Porque precisamente el movimiento de los pies, el andar, favorece, estimula que haya movimiento intestinal. Entonces, ese tipo de ejercicio se hace falta. ¿Sí? No exagerado, claro. Pero si la persona come y luego se acuesta, se toma a ver el televisor o sus aparatos electrónicos, por horas, pues entonces no hay movimiento de pies, de muslos, no hay movimiento. Pues entonces le cuesta mucho trabajo al intestino realizar ese tipo de movimiento de banda, ¿no? Porque camina en la comida, para que haya aprovechamiento a lo largo del tracto digestivo. Y se fermenta, se queda estacionado, se fermenta. Por eso es bueno aunque sea caminar. Es suficiente, más que bueno es suficiente. Hay que mantener un peso saludable, porque el exceso de peso puede ejercer presión sobre el sistema digestivo. Eso emplea los síntomas del síndrome del intestino fermentoso, ¿no? Hay que equilibrar la dieta, pues sí, eso ayuda contra los síntomas. Muy importante entonces, ¿no? Que tengamos ese cuidado. Porque pues las personas a veces duran mucho tiempo con eso. O sea, no lo atienden, no lo resuelven. Piensan que no va a haber una consecuencia. Sin embargo, pues sabemos que sí, ¿no? Siempre hay una situación en la cual, pues la presencia de una inflamación, o de esa gasificación que nos pone como zapitos panzones, pues está empujando los órganos internos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, puede hacer que se protruya, o sea, que se empuje una protrusión. Se empuja la vejiga, porque pues hay ese efecto de estar súper inflado, ¿no? Entonces pues hay caída de vejiga. O que empuje la matriz, pues tenemos entonces pues ese problema, ¿no? Que la matriz fue empujada por esa gasificación, por tener esa pancita de balón inflado, sobreinflado en este caso. O hay hemorroides, ¿verdad? Porque hay presión. El espacio interno que ocupan las vísceras, que ocupan los órganos, pues está calculado sin que uno tenga gas o exceso de grasa. Entonces por eso es de que es muy importante evitar estar inflamado, estar inflado, estar gasificado, estar fermentado. Vamos a lograrlo con una muy buena fórmula, por supuesto, no es cosa del otro mundo, pero sin embargo sí requiere que nos apliquemos, porque si no, pues el malestar es una consecuencia de no tener en paz los intestinos. Pero aparte, fíjense, nos estamos desnutriendo. Entonces todo gasto en nutrientes, en alimentos sanos, todo esfuerzo por estar comiendo ensaladas, frutas, verduras, cosas que se tienen que hacer, desde luego un esfuerzo para entrar a esa mecánica de dieta saludable, pues no nos da provecho, porque se descompone, cambia su estructura. Ya no son vitaminas, son fermentos, son gases, es mal aliento, eructo constante, flatulencia constante, ruidos, ¿verdad? Ahora, rugidos en el estómago. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar las plantas para que ahora sí se tenga buen aprovechamiento, no estemos inflados, no estén empujando los órganos. Este tipo de gasificación, todo está en su lugar, porque pues la solución muchas de las veces para una vejiga caída, para una matriz caída, pues es que ya se dejen de empujar hacia afuera. ¿Qué lo empuja? Pues el gas intestinal. Tenemos que liberar de gas entonces el intestino. Tenemos que regular nuestra flora, o sea, recuperarla, implementarla, establecerla nuevamente, la que es benéfica. Utilizamos plantas que son para eso. Son reguladores de la flora intestinal o recuperadores de la flora intestinal. Tenemos que utilizar plantas carminativas para que no haya gasificación. Así se les llama, carminativas. Son antiflatulentas, pero no es magia, ¿no? Lo que hace esa planta es decirse directamente sobre las bacterias que están provocando esa gasificación y pues fulminarlas, ¿no? Erradicarlas. Pero sí hay que buscar una dieta que no se esté provocando lo mismo, porque entonces el resultado es efímero, no más por un tiempo, por un ratito. No se trata de que quede bien todo. Bueno, pues así funciona. Está con nosotros el maestro Rubén, tiene comentarios muy interesantes. Lo conocemos, es un maestro, pues, extraordinario porque tiene conocimiento ancestral muy certero, muy correcto. Entonces, pues, que nos lo comparta para que de esta manera podamos nosotros entrar a ese mundo maravilloso de las soluciones de salud a través de las plantas medicinales. Su magia, ¿verdad? Sus acciones terapéuticas, su bondad, su belleza. Bien, platícanos, maestro. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, la medicina tradicional es una fuente inagotable de recursos terapéuticos. En la herbolaria podemos encontrar soluciones naturales y efectivas para atender diferentes padecimientos, incluyendo el síndrome del intestino fermentoso. Bueno, qué mejor aquí que hacer uso de una planta asombrosa, planta medicinal de la angélica mexicana, la cual ha sido utilizada desde siempre en la medicina ancestral para promover la salud digestiva. La angélica mexicana es una planta que estimula la producción de jugo gástrico. Este fluido es vital para poder digerir de manera correcta, poder descomponer de manera adecuada los alimentos, evitando que estos se fermenten, evitando que estos se pudran en el intestino. Por otra parte, la raíz de angélica mexicana mejora la absorción de nutrientes de cada alimento ingerido. Es una planta, en verdad, maravillosa, bondadosa. La angélica mexicana tiene propiedades carminativas que ayudan a prevenir la formación de gases intestinales y alivian la distensión abdominal. Además, podemos utilizar la angélica mexicana para despertar el apetito. Los antiguos médicos tradicionales utilizaban bastante esta planta para promover el apetito, sobre todo en personas de edad avanzada, personas ya saliendo de enfermedades de mucho tiempo muy debilitantes, hay que darles esta planta medicinal, planta medicinal de la angélica mexicana. Uno de los mayores beneficios de la angélica mexicana es su capacidad para estimular el apetito. Esto es muy beneficioso, por otro lado, para aquellas personas que sufren de inapetencia por estrés crónico, ansiedad, depresión. A veces hay mucha tristeza, a veces hay mucha zozobra, mucha sensación de melancolía en la persona. Aquí la planta medicinal de la angélica mexicana rescata de manera natural, de manera orgánica, a cualquier persona que sufra de depresión, incluso si esta ya es de mucho tiempo. Los pacientes refieren sentir debilidad, fatiga, mareos, a veces hay pérdida de peso. Bien, ¿para qué más vamos a utilizar esta planta tan bonita, tan preciosa, la angélica mexicana? La podemos emplear para reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques de pánico. De gran uso, de gran utilidad para las personas que sufran de mucho nerviosismo, sobre todo en los estudiantes cuando hay temporada de exámenes. También hay personas que tienen miedo a hablar en público. Esta planta les permite atender esos ataques, esa ansiedad que la persona experimenta porque tiene los nervios ya crispados, ya destrozados. Aquí la planta le tonifica poderosamente los nervios, planta medicinal de la angélica mexicana. Una planta que reduce el cortisol, la hormona del estrés. Este cortisol puede contribuir a los síntomas de nerviosismo, inquietud, irritabilidad y dificultad para dormir. El paciente también puede sufrir de pérdida de concentración, se le olvidan las cosas, ya no recuerda bien los nombres, las caras de las personas. Hay que tomar, hay que utilizar este poderoso recurso que nos brinda nuestra madre, la tierra, planta medicinal de la angélica mexicana. Nos ayuda a superar cualquier prueba difícil, cualquier dificultad, ya que nos brinda una sensación de calma y relajación maravillosa. Haga usted uso de la planta medicinal de la angélica mexicana. Adelante maestro. Vamos a la corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide que es importante que usted proporcione un correo electrónico cuando solicite su fórmula para que de esta manera, pues le llegue pronto, una vez que ya está elaborada la fórmula, pues que ya llegue al correo electrónico que usted nos va a indicar y así puede empezar su tratamiento sin tardanzas. Por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa que colocamos, guardamos en nuestra página electrónica para que cuando usted nos visite pueda disponer de esas fórmulas. Cuando visite nuestra página electrónica, usted pueda disponer de las fórmulas que ahí vamos colocando. De esta manera usted puede incluso reenviar a alguien que no tenga, que usted ve que necesita alguna, pues se la puede mandar. O bien, puede adquirir para usted y para lo suyo las fórmulas que ya están ahí, listas, para que solamente las pida a través de la tienda en línea y le lleguen prontamente a su domicilio en cualquier parte de la República donde usted esté, ahí le llegan. Con la gran ventaja de que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío. Entonces vale la pena adquirir sus fórmulas ya sin tardanza. Bueno, la página entonces para que la visite, anotamos lavozdelangeldetusalud.com.mx lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify con la Voz del Ángel de Tu Salud o por iVox, igual la Voz del Ángel de Tu Salud o bien puede comunicarse a través de X antes Twitter con arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel o comunicarse con nosotros a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México el Ángel de Tu Salud México o bien ver contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX Bien, vamos a aprovechar la oportunidad para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda Enviaducto, Ciudad de México Tienda Enviaducto está en la Ciudad de México en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217 Colonia Asturias Entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena Anotamos el número telefónico 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga Tienda autorizada en Pachuca, Hidalgo Las direcciones calle Boulevard Rojo Gómez Número 111, Colonia de Cuesco Subiendo primer piso y a cuadro y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera Anota el teléfono para informes 771 719 97 90 771 719 97 90 Tienda Enicatepec, Estado de México Está ubicada en Avenida Insurgente, número 8 en San Cristóbal Centro San Cristóbal Centro, Enicatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En la Ciudad de México, en el Centro Histórico Tienda autorizada en Calle 5 de Febrero, número 48 Calle 5 de Febrero, número 48 Calle Esquina con Mesones y a una cuadra de la Farmacia París Anotado el número telefónico para informes 55 51 62 51 21 55 51 62, metro que queda cerca, metro Pino Suárez Tienda Enesahualcóyotl, Estado de México Está ubicada en Calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con Avenida Dorfo López Mateos, Colonia Evolución Anota el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 De lunes a sábado de 9 a 7 En Zumpango, Estado de México Tienda autorizada ya en Zumpango, Estado de México En Plaza Juárez, número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mini y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Cruzando el Parque Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en Circunvalación, Ciudad de México Avenida Nillo de Circunvalación, número 1016 Letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Cuamatzin Y Adolfo Gurrión Y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced El teléfono, anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 En la Merced Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal Para el síndrome de fermentación intestinal Una disminución del movimiento normal del intestino Que puede provocar que los alimentos permanezcan en el tracto gastrointestinal durante más tiempo del necesario Es lo que facilita la proliferación bacteriana Sensación de hinchazón o inflamación en el abdomen Dolor o malestar abdominal Diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambos Sensación de pesadez estomacal Malestar O dolor también, después de las comidas Ruidos intestinales Fatiga Sensación de malestar general Esos son los síntomas y signos Ahora vamos a elaborar ya la fórmula Anotamos acollo morado Orégano Eucalipto Palo de margarita Meloncillo Cardamomo Acollo morado Orégano Eucalipto Palo de margarita Meloncillo Cardamomo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento es suficiente Ahora la fórmula con cápsulas Angélica mexicana Glutamina con coral japonés Té verde estandarizado Carbón vegetal activado Nuevamente angélica mexicana Glutamina con coral japonés Té verde estandarizado Carbón vegetal activado De estas cápsulas hay que tomar una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el elixir adicional Coadyuvante de esta fórmula Es el que contiene Elixir que contiene Propolio Elixir que contiene Propolio Clave 1827 Clave 1827 Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Total dos vasitos al día En la mañana uno a levantarse El otro antes de acostarse Y se toma diariamente Diariamente se toma el elixir de propolio Clave 1827 Es la clave del producto para que no haya error Vamos al corte y regresamos Bien continuamos Vamos a contestar ya las llamadas telefónicas Vamos a elaborar las fórmulas que nos van a solicitar Lo hacemos con gusto Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con el señor Alberto Ángeles Mayorga Bien Adelante Le escucho Mire Este Tiene estos síntomas El señor Bueno Yo soy su hermano Pero Pero el paciente es el señor Alberto Ángeles Mayorga Sí Está bien Dime sus datos de él ¿Qué edad tiene? Mire Tiene 83 años ¿83 años? ¿Cuánto pesa? Este 67 kilos Sí ¿Y su estatura? 1.70 Bueno ¿Ahora qué le sucede? Mire Según él aquí apuntó Bueno Ahora sí que lo que apuntó ¿Verdad? Sí Está bien No se preocupe Dice que tiene dolor en el tobillo Sí También tiene dolor en la rodilla Sí Bueno En las rodillas pues Sí Dolor de cadera O sea le duele la espalda baja Sí Este En realidad pues Sí camina pero muy 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 lento Y no 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 lo deja caminar Sí ¿Qué otra cosa? Bueno y padece de una hernia Del lado izquierdo ¿En la ingle? En la ingle sí Sí ¿Qué más? Este Padece de la próstata también Sí Padece de estreñimiento ¿Qué más? Padece de sinusitis Sinusitis también Sí ¿Qué más? Y pues en realidad Este no oye bien Pero Eso es Pues ahora sí que eso ya desde Desde niño Le ocasionó la sordera Y ahorita con la edad pues ya Ya no oye muy bien Bueno ¿Qué otra cosa? Este En ocasiones tiene los ojos llorosos Le arden Sí Este Y a veces le da Le da comezón ¿Qué más? Este Los brazos O sea sus brazos De las manos Este Pues lo siente que le hormiguean Sí ¿Qué más? Este La pierna derecha Está Adormecida O sea su pierna derecha Está adormecida Sí Bueno Este Deje ver aquí otra Pues con esto ya podemos hacer la fórmula No se preocupe Vamos anotando entonces la fórmula Para él es la siguiente Té pápago Pimienta de árbol Damiana de california Olivo Hojas Quina roja Espina de burro Nuevamente Té pápago Pimienta de árbol Damiana de california Olivo Hojas Quina roja Espina de burro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Y vamos a tomarlo En su caso antes de cada alimento Ahora las cápsulas Aceite de hígado de bacalao Aceite de linaza Espirulina también Aceite de pescado Entonces fue lo siguiente Aceite de hígado de bacalao Linaza Espirulina Aceite de pescado Una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Enriqueta Enriqueta adelante, te escucho Enriqueta, al parecer Mire, le decía a la señorita Que mi esposo tiene un trastorno ansioso depresivo ¿Para él es la fórmula? Ajá, sí Bueno, es para tu esposo ¿Qué edad tiene? Él tiene 76 años ¿76 años? ¿Pesa? Pues sí, más o menos como 78 kilos más o menos 78, sí, está bien Bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Un trastorno qué? Ansioso depresivo Ah, bueno ¿Desde cuándo? A él le damos, para la ansiedad le damos adepsique Y le damos clonazepam para que duerma Está bien, dime qué más tiene Pero como ingiere vino Se me llenó de ronchas Yo pienso que eso es lo que le provocó Las ronchas Bueno, ¿qué más? Este, pues nada más, bueno Tiene trastorno de ansiedad y es depresivo Así es Y aparte, pues, no guarda la dieta, digamos, que toma alcohol, ¿no? Ajá ¿Qué más? Es todo Sí Entonces yo le decía, pues, quédense dejar el alcohol y te voy a pedir la receta A ver, esperemos que te dé el resultado, si no, no va a dar resultado No, pues es que el resultado es breve, no, no, no se queda el resultado con él Ajá Por lo mismo de que, pues, ingiere vino, entonces el organismo otra vez se desequilibra Ajá Bueno, entonces, ¿nada más? Sí Ah, bueno, entonces vamos a hacer la fórmula para él Lleva lo siguiente, lleva ginseng indio, techichimeca, cuachalalate, guaraná, lúpulo, palomina, otra más, magnolia silvestre Voy a mencionar de nuevo la fórmula Es ginseng indio, de chichimeca, cuachalalate, guaraná, lúpulo, palomina, magnolia silvestre Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor Que lo tome después de cada alimento Vamos con suplemento ahora, con suplementos Utilizamos tamarindo malabar, pensamiento también EPA con vitamina E Lecitina de soya, mencionó Tamarindo malabar, pensamiento EPA con vitamina E Lecitina de soya Bueno, de estas cápsulas, una de cada una Y las va a tomar antes de cada alimento Una de cada una, antes de cada alimento Bien, pues estamos platicando, ¿no? Acerca de la fermentación intestinal A veces se piensa que es una infección Aquí hay que hacer claros, ¿no? Porque estamos hablando de bacterias Y pues están colonizando, están creciendo mucho la cepa, ¿no? De bacterias Pero no necesariamente una infección por sí misma La fermentación intestinal es un proceso natural Que ocurre en el tracto gastrointestinal cuando las bacterias del colon Pues descomponen ciertos alimentos no digeridos Por eso se produce el gas Pero este proceso de pronto se vuelve excesivo, ¿no? Es cuando causa síntomas como la hinchazón La flatulencia y malestar abdominal Pero bueno, aunque hay, desde luego, bacterias Puede estar asociada con varios factores La dieta, que es lo que estamos comiendo, que no es saludable La flora intestinal, que ya se alteró, quizás por antibióticos Por eso no hay que automedicarse, autoprescribirse Hay que, pues, buscar a la persona adecuada Que vea y valore, si es necesario Muchas de las veces no es necesario Entonces, hay otros recursos En este caso, nuestras plantas Que dan muy buen resultado Entonces, hay trastornos digestivos Como el síndrome del intestino irritable Estar muy inflamado, ¿no? Con ardor, con dolor, con molestia Con inflamación Hay que estar atentos porque también puede ser eso De todas maneras, con la fórmula que estamos elaborando Se atiende bien Si hay infección, inflamación O bien, desorden Porque esto se clasifica como un desorden intestinal Un desequilibrio Entonces, con este tipo de combinación de plantas Ya estamos contemplando, ¿no? Que es multifactorial Entonces, hay que atender Los factores más importantes que están Provocando esta situación Y se logra mucho éxito Y la ventaja es de que entonces Sí, vamos a sentir Más nutridos Con más energía Más frescos Más ligeros Más a gusto Más contentos Si seguimos un tratamiento Que nos quite Este Intestino Que Parece que está putrefacto, ¿no? La gente le huele mal la boca Los gases son efectivos Bueno, está La situación A veces inmejorable Pero sí Sí se remedia bastante bien Utilizando nuestras plantas Ya nos vamos, ¿eh? Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias, maestro Rubén Gracias, profesor Me despido con una frase De Don Bosco Quien tiene paz en la conciencia Lo tiene todo Hasta luego Y que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación